Una mano atrás y otra adelante Tú sabes que esto es pa' ti Tú sabes que no lo hago pa' nadie Yo quiero estar contigo Allá en la disco Que el mundo sea testigo De todo lo que hicimos A mí me hablaron de ti Sé la reputación que tienes Y yo que quiero de ti Mami que yo sé que estás pa' mí Yo ya sé todo de ti Esa fama que ahora tú tienes Por eso quiero tenerte Sé la reputación que tienes Sacúdete, sácate No me importa lo que digan por la calle Si tú sabes que esto es pa' ti Tú sabes que no lo hago pa' nadie Sacúdete, sácate Que lleva a las alturas que no sea el Ryanair Yo te prometo pasarla bien Empezando por mi cama donde quiera, bebé Mami el deseo Eche lo que tú quieras, bebé Sacúdete, sácate No me importa lo que digan por la calle Si tú sabes que esto es pa' ti Tú sabes que no lo hago pa' amar nadie Sacúdete, sácate Que lleva a las alturas que no sea el Ryanair Yo te prometo pasarla bien Empezando por mi cama donde quiera, bebé 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 Loco de la cabeza, tú me tiendes Es el movimiento que enloquece Tú eres Aguaro Una mala traigo pa'lante Si tú sabes que esto es pa' ti Tú sabes que no lo hago pa' nadie Loco de la cabeza, tú sabes que esto es pa' ti Quiera, bebé